¡Hola jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en Dandara, estoy grabando a continuación del capítulo anterior, sigo estando un poquito cagado, pero bueno, hemos llegado a esta zona del inframundo y tengo 2400 puntillos, así que bueno, habrá que ahorrar un poco. Vamos a ir aquí, no porque eso ya está conectado como podemos ver, pero sí que voy a ir para intentar conectar estas zonas y tal, así que toca investigar más que jaleo, creo yo. ¡Ay! Pero si tenemos aquí un cofre del tirón. O este ya lo abrimos. Ah claro, está abierto, me cago en todo lo que hable. ¡Qué tonto! Vale, lo que sí que quiero es pillar quizás, ¡epa amigo! Esta parte de aquí, vamos a ver. Es que con el lío de cámaras creo que tengo que ir para abajo, ¿no? A ver, yo he ido por aquí, he ido ahora para acá y ahora ya puedo ir por aquí. ¿Todo recto o no? Vale, perfectos. Perfectos y perfectos. Muy bien. Por aquí no había ido yo en el capítulo anterior y es que además no puedo ir. El centro de los prisioneros. Parece que no me deja ir por aquí e intuyo, llámame loco, que si hago así, ¡boom! Pues no se va a destruir porque no puede. Así que además vemos una plataforma ahí que es como una torre y tal y sube. Con lo cual, está bien, ¿no? Está bastante bien. Está bastante bien, la verdad, el conocer esto. Ahora, deberíamos irnos. Estamos aquí y deberíamos irnos. Ah, mira, esta era la zona. Vale, tendríamos que irnos por arriba o por la izquierda. Vale, la pregunta es, ¿por arriba qué es lo que hay y por la izquierda qué es lo que hay? Por la izquierda parece que es como todo igual. Así que vamos a irnos primero por arriba. No veo ningún cofre en la zona de la izquierda. ¡Ay, joder! Es que claro, me estaba fijando en los cofres y en los bichos estos. ¿Me han quitado de vida o soy yo? Me han quitado de vida los malditos. En el capítulo anterior aumente bastante el level. Ahí hay una puerta, ahí hay una puerta un poco rara. ¿Y esto a dónde lleva? Lleva a muchas más zonas. Vale, vamos a ir por lo verde porque parece que lo verde es como un indicativo de que no se puede ir. Esta es la zona verde. Vale, como veis, otra vez la cosa está por donde yo no puedo ir. Y por ahí tampoco puedo ir yo. Así que es lo que hay. Eso sí que lo puedo destruir. Vale, así que ahora estaré más tranquilo cuando tenga que ir yo a esta zona en algún futuro. Por lo cual eso está bien porque imagino que se quedará muerto para siempre. Luego por aquí hay más zona, tío. Esto es un poco jaleo, tío. Es que fíjate. O sea, fíjate, fíjate, fíjate. Pero bueno, todo esto es interesante porque al final estamos viendo el mapeado y cuando consiga yo los poderes que tenga que conseguir, aquí no puedo ir. Con lo cual bien, en parte bien. Vale, y por aquí que tenemos. Otra zona oculta, pero no sé si aquí habrá. Sí, aquí tiene pinta. Lo, 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 ¿qué haces? Que me he equivocado de botón. Vale, pues veo que no... Veo que no hay nada. Veo que no hay nada. Zona oculta, pero tan, tan oculta. O sea, que no hay nada 100%. Lo cual, lo cual me intriga. Espérate, tío. Yo me la voy a jugar un poquito más. A ver si hay suerte o algo. Pero ya es raro, ¿no? En fin, he gastado ahí un poquito, pero bueno. Vale, por aquí... Vale, sí, por aquí podemos ir. Pim, pam, pim, pam. Y ahora quiero ir yo por aquí arriba. Y aquí tenemos una puerta curiosa, ¿eh? Ojo, cuida con la puerta. Santuario del dolor. La fortaleza imperecedera. Me cago en la bola esa, chaval. Qué mal rollo, ¿no? Vale, como vemos, no podemos ir por aquí. O sea, no entiendo nada. Hay una banderita arriba de respawn. Parece, con lo cual es cuanto menos interesante también. No sé si se abrirán cosas en un futuro por ahí y podremos pasar o algo. Pero bueno. Uy. Míralo. Ahí está en la cosa esta asquerosa. Vale, pilla. Vale. Podemos ir por aquí arriba también. Ok. Vamos a ver esto. Que parece como una especie que conecta como demasiado. Vale. Vale, vale, vale. Iremos más adelante porque esto está aquí al lado. Con lo cual ya sabemos lo que conecta. Conecta con nuestro camping. Y de momento pues no nos interesa. Nos interesa ir por aquí. Esto es como una especie de puente, ¿no? Bueno, sí, puente levadizo o algo así. Que tiene que caer para abajo. Obviamente. Y obviamente también pues no podemos hacer nada. Esto, la máquina que hay allí. Pues bueno, será simplemente una especie de atajo. Porque la verdad lo es. Así que eso es para más adelante. Así que ya podemos volver aquí. Podemos guardar de nuevo. Porque creo que tampoco pasa nada por guardar. De paso. ¿Lo veis? Ya estamos aquí de nuevo. Y esto es rápido. Hacemos así. No tenemos obviamente puntos suficientes. Y volvemos. Volvemos porque hay zonas de la izquierda o de la derecha. Vamos a ir por aquí en esta ocasión. Y así tiene un poquito más de sentido el haber ido. ¿Esto qué cojones es? Vale, me los puedo cargar. O sea que guay. Y mi pregunta es. ¿Estoy por aquí? Vale. Vale. Me da puntos, ¿eh? Ojo porque. Llámame loco. Pero si yo me quedo así farmeando. No consigo más puntos, ¿no? Vale. Lo ha tenido en cuenta el juego. Lo ha tenido en cuenta. Bien. Y como veis. Ahora estamos ya otra vez en esta zona. Conectada, ¿no? Nos aseguramos. Y exacto. Conectadísima. Bien. Ahí a la izquierda, ¿qué hay? Hay como una especie de cosa rara. Ah, no. Ah, no, no, no. Nada. Me he confundido yo con otras cosas. Vale. Parece que a la izquierda se puede seguir. Así que vamos a ir primero por aquí. A ver qué vemos. De verdad, tío. Hay demasiadas cosas aquí, ¿eh? Ahí hay como una cara feliz. Vale. Cambio de opinión. Voy a ir por arriba. Uy. Por arriba es a la derecha en este caso. Vale. ¿Lo veis? Tenía que haber ido por aquí antes. Pero bueno. ¿Cómo se ve eso? Vale. Se ve así marrón. Ok. Para quedarme con ello. Y saber un poquito leer los mapas. Porque eso será de mucha utilidad. Vale. No se puede ir por otro sitio que por aquí. Con lo cual. Con lo cual. Aquí no hemos ido todavía, ¿no? Porque es que me suena. Lol. No mejoro, ves, tío. No se puede ir por aquí tampoco. Vale. Bueno. Dentro que cabe está bien, ¿no? Es camino único. Camino único está guay. Vale. Pues volvemos entonces a nuestro refugio. Por aquí, si no me equivoco. No. Por aquí no. Por aquí, bueno. Da igual, en verdad. Pero, en fin. Por aquí ya de paso. Vamos a esta zona. Que no hemos ido. Y... Y además que es la última parte. ¿Vale? Vestíbulo del auditorio, auditorio de los maestros. Ojo que igual encuentro aquí algo importante. Ojo que estaría bien encontrar aquí algo importante, la verdad. Ahí que tenemos. Un dibujo grabado de un ave cantando con fuerza. Parece que las notas musicales se escribieron con prisas. O con enfado. Que mal rollo. Vale. Estamos. No sé dónde estamos, tío. Me estoy rayando tela. Me estoy rayando tela. Vale. Estamos justamente aquí. Ok. Hay que ir a la derecha. Y en la derecha tenemos este camino. Y luego tenemos otros caminos. Que tú ya me... Yo estoy perdidísimo. ¿Cómo salgo yo de este inframundo? ¿Cómo salgo yo de este... De este inframundo, tío? ¿Pero cómo salgo literal? Porque vaya tela. Vale. Eso está abierto. Espérate, espérate, espérate. Que me da mal rollo eso. Eh, eh, eh. O sea, ¿por qué se abren? No entiendo nada. Vale. Vamos a ver. Podemos ir por arriba, ¿no? Vamos a ir por arriba a ver qué cojones hay. Porque todo eso conecta a cosas que ya conocemos. Con lo cual. Aunque hay otra cosa arriba. Que no hemos visto a... Que conecta. Y conecta a... A esto de aquí. ¿Vale? Que no hemos ido. Pero que nos da un poco igual. Aunque ahí hay como una especie de cuarto secreto. Pero vamos a verlo rápido. Aquí es que no hay nada. Ah, no. Sí. Aquí sí que hemos ido. Vale, vale, vale. Pues ya está conectadísimo todo. Perfecto. Vale, ahora tenemos que ir hacia abajo. Tenemos que ir al elevador este de aquí. Aquí hay otra puerta. Sí, pero esa ya la conocemos, se supone. Así que no me reyes. Y el elevador va a ser este en este caso. Vale, o sube uno o sube otro. Con lo cual está guay. Imagino que luego se podrá alternar el habitáculo. Ojo, 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 ojo con esta zona que da bastante mal rollo. A ver, ¿qué encontramos aquí? Deberíamos encontrar algo importante. Porque tiene toda la pinta, más que nada. ¿Un boss o qué es esto? ¿Qué pasa aquí? Eh, ah, ojo. Bueno, bueno, bueno. El constante me está hablando. ¿Qué tenemos aquí? El noble habla ahora. ¿Qué es el de la derecha? No, es el de la izquierda. No, ¿quién es el noble? Bueno. Como si tú fueras rival, alguno para Eldar. Nuestro aprendiz más querido y mayor seguidor. Ojo. El aventurero. Vale, el aventurero es el de... No sé quiénes son. Ah, vale, sí. El aventurero es el de abajo. Vale, el que me habló primero era el de la derecha, imagino. Bueno, ¿acaso no ves que tus esfuerzos están dañando a la sal? Y el constante dice de nuevo. Las normas serían que te rindieras. ¿Por qué seguir provocando sufrimiento? Es evidente que no le importa. ¿Qué criatura tan egoísta? No tiene ni una pizca de nobleza en su corazón. Quedándote aquí no llegarás a ningún lugar. Interesante, Dandara. Márchate, ¿cómo es que me conocen? Un momento. Démosle una oportunidad. Puede que así aprenda una lección. O tres, porque son tres los mamones. Sí, ¿por qué no? No es una mala idea. De acuerdo. Abandona este lugar y búscanos en nuestros legítimos dominios. Si te atreves. Y ahora se largarán, ¿no? Web, web, web. Vale, en cada uno de sus dominios. ¿Qué me estáis contando, colegas? ¿Qué me estáis contando, colegas? ¿Qué me estáis contando, colegas? Por ahí no se puede hacer nada. Nada. ¿Qué me están contando? ¿Y dónde están sus dominios? ¿Qué me estáis contando? Uh, un cofrecito. Qué bien. 1600. No está nada mal. Vale, digo, a lo mejor había otro cofre en la otra zona. Vale, por aquí sí que podemos ir ahora. Pero la pregunta es, ¿para qué cojones quiero yo ir aquí? Pues para alargarme ya de una vez, ¿no? Vale, aquí tenemos un más. O algo raro. Pero claro, ahí teníamos una puerta que no se podía traspasar. Y ahí tenemos otra que no se puede traspasar. Y por ahí no se puede llegar. Vale, ¿y por aquí qué tenemos? Por aquí tenemos más cosas que... Que tampoco se puede ir. Y por aquí tampoco se podía ir. Y por aquí tampoco. Y por aquí tampoco. Por aquí no sé cómo llegar. Con lo cual deberíamos largarnos, pero ya. La pregunta es que me largo por dónde. ¿Por dónde me puedo largar? ¿Me puedo largar por esta zona? Quizás sí, ¿no? Esto es una maldita locura, ¿eh? Nosotros estamos en esta zona. Ahora mismo tendríamos que ir a la derecha. Y de la derecha para arriba y todo el rollo. Así que... Venga, vámonos. Vale, a ver si voy bien. Exacto, yo creo que voy bien, ¿no? Vale, lo he hecho muy ajustadete. Pero me ha salido. Así que guay. Y habría que ir por aquí. Vale. Por aquí bien. Por aquí más o menos bien. Joder, colega. Vale. Y de aquí me muevo para... ¿Para dónde? He ido por esta zona. He ido por aquí. Ahora estoy aquí. No quiero volver. Con lo cual tengo que irme por la derecha. Joder, que no lo he visto, tío. Vale, a ti te conozco, amigo. Tranquilito, ¿vale? Tranquilito. ¿Cuánto me das? 38. Un poco porquería, pero... Un suficiente. ¡Epa! ¡Epa! Vale. Estamos volviendo, por cierto. ¿Debería curarme? Creo que sí. Creo que me curo justo, además. Vamos a curarnos. ¡Bum! Y ahora habría que ir por esta zona porque, como digo, estamos volviendo. Estamos volviendo. Pi, 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 pi. Y, como digo, habría que ir por aquí. Pi, 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 pi. Y esas cosas. La verdad que mola mucho como volvemos, ¿no? La verdad es que mola muchísimo. Vale. Por aquí, por la derecha, izquierda, que diga que tenemos. Desde cierto ángulo, esta piedra se asemeja a un cuerpo humano grotesco. Resulta totalmente antinatural. Como si estuviera hecha a propósito para asustar a los viajeros. Vale. Eso puede coincidir un poco, ¿no? Con... ¿Qué pasa? ¿Cojones? Vale. Ya lo vimos en el capítulo anterior, pero, en fin, no me acordaba ya. Vale. Bien. Por aquí vine. Vale. Esta es la zona superior. Y esta es la zona de abajo. Esta zona de abajo... Vale. Esta zona no se podía ir. Perfecto. Esta zona... Esta zona puede ser interesante, ¿no? Porque yo por ahí no he ido. Vale. Esta zona puede ser interesante. Y la zona de arriba también. Vale. El problema es que yo por aquí no podía ir, ¿no? Imagino. ¿O sí? No. De momento no podía ir. Aunque no sé si yo fui por aquí, ¿eh? La verdad. No sé si yo vine por ahí. Pero bueno. Vale. La cosa es que tendríamos que irnos por esta zona. Y luego tenemos otra zona inferior, la cual hemos dicho que no. Y tenemos esta zona, ¿vale? Yo vine de la derecha. Y yo quiero irme realmente, ¿hacia dónde? ¿Hacia la derecha? O hacia arriba. Hacia arriba creo que no se podía ir, ¿no? Vamos a ir hacia arriba porque me parece que no se podía ir. Si no me equivoco. Exacto. Me gusta eso, que no se puede ir. Bien. Que es la forma esta del corazón. Pero por aquí sí que se puede ir. Y es más, es por donde yo vine. Yo lo que espero es que luego yo no muera. Vale. Aquí tenemos la zona esta extraña. La cual... Puedo ir por cualquier lado. Yo vine por la izquierda creo, pero da igual. Puedo venir por cualquier lado, como digo. Y luego tenemos la parte de la derecha y la parte de abajo. Vale. La parte de abajo no llegué a ir. Y la parte de la derecha... La parte de la derecha ya no me acuerdo. Vamos a ir por abajo entonces. Para ver qué tenemos. Porque no llegué a acercarme. Eso que es, tío. ¿Por qué hay lucecitas ahí? Vale. Son enemigos fáciles. Estos de aquí. Al menos comparado con los otros. Que me vuelven bastante locos. Campamento descubierto. Uh. Pues mira tú que no haber pillado este campamento antes. La verdad que... Que bueno. Da igual. Tampoco pasa nada. Creo que tengo suficientes puntos. Exacto. Para subir más la vida. O subir más... La energía. No. Subir más la vida. O la recuperación. Esto tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Yo me curo 5. Vamos a subir la vida. Creo yo. Total. Así tengo... Más posibilidades de sobrevivir. Y que no me maten del tirón. ¿Sabes? Pero vamos. Que creo que de momento está bastante bien. Por aquí no puedo ir. No. Sí que puedo ir. ¿No? A ver. De repente. El aire se espesa y emana un olor penetrante. El suelo está cubierto de heces. Qué asco. Reseca hasta alguna criatura reptante. Uy uy uy. Esto no tiene misterio. Vale. Pues no puedo ir por aquí. Porque tengo que ir primero por abajo. Vale. Y para ir por abajo. Creo que tenía que ir por la izquierda. Pero claro. Para ir por la parte de la izquierda. Para ir por la parte de la izquierda. Puedo ir perfectamente. Así que. Perfecto. Vamos por la parte de la izquierda. Abrimos eso. Sí. Abrimos eso. A ver. Esto qué es. De cerca. Puede apreciarse el potente olor metálico. Que desprenden las púas. Una curiosa calidez emana de ellas. E impregna el ambiente. Es como si estuvieran vivas. Vale. Me cago en todo lo que hable. Se supone que por aquí. Hay una cabeza. Pero no puedo ahora. Verlo bien. Pero se supone que había una cabeza. Vale. Aquí estoy ahora saliendo del mundo este extraño. Vale. ¿Y por dónde estoy saliendo? Ah. Pues por donde yo vine. LOL. O sea. LEL. Ah. Fíjate que es todo muy parecido. Solo que. A ver. Solo que. Vale. Esto. Veo. Veo el cofre. Vale. El cofre ese. Me interesa. Y luego me interesa otro también. Pero como digo. Es que no se puede ir. No se puede ir. O sea. Son cofres que se suponen que están en el otro mundo. ¿No? En el mundo este. En el ángulo oscuro. Hmm. Vale. Me falta algo de ver por aquí. En el ángulo oscuro. Voy a ir por la parte esta de la derecha. Ya que puedo ir también. Mira. Aquí está el nota este tonto. Me cago en todo. Pilla. Ah. Le da igual. LOL. ¿Es nuevo o qué pasa? Voy a. No sé por qué hago esto realmente. Bueno. Puedo. Me da 21. En fin. Da igual. El caso es que puedo ir por arriba y a la derecha. Vale. Vamos a ir por arriba a la derecha. Arriba a la derecha. Vamos por aquí. Pim pam. Y es justamente por acá. Sí señor. Miro demasiado el mapa. Como que dudo demasiado. Pero bueno. Mira. Por aquí también fuimos. Lo cual es cuanto menos curioso. O sea. Por aquí en verdad ya hemos ido. Pero aún así me interesa. En parte. Porque así. Se la pilla tonto. Joder. Qué susto. Hmm. Al menos hemos guardado y estamos más cerca. Eso está bien. Luego aquí tenemos. ¿Qué tenemos aquí? Vale. Tenemos la salida. Eso es lo que tenemos gente. Tenemos la salida de esta zona. Pero la cosa es. Que por ahí arriba no se puede ir. Por abajo sí. Pero por arriba esto se rompe. Pero por arriba no. No se puede ir. Hmm. Curioso. Hmm. Curioso. No se puede ir por arriba. Ok. Ok. Mackey. Pues. Esta zona es por la que yo tal. Ok. Vale. Y aquí es donde yo conseguí el poder este. ¿No? Ok. Me estoy ya rayando muchísimo. Sí. Aquí es donde pillé yo el poder este. Esto es la zona de la izquierda. Y. Ahora lo que sí que. Mira el ojo. Ahora lo que sí que puedo hacer. Es irme por aquí. Vale. Simplemente eso. Irme por aquí. Y ver si hay un cofre o algo. Que desde el otro extremo. Pues no se podía ver. Anda. Mira tú. Podemos. ¿Qué cojones? ¿Qué susto tío? Vale. Por ahí. Obviamente no se puede ir. A lo mejor en un futuro. Pues. Yo que sé. Venga. Compañero. Así. Vámonos un poquito más rápido. Estupendo. Ah no. Pero esta zona. Ah no. Voy a ir otra vez a la zona esta extraña. Pero esta vez. Esta vez. De la forma. A lo mejor me dan. A lo mejor me dan algo tío. Para romper estos muros. ¿Sabes? Aunque tampoco he visto estos muros en muchos sitios. Pero bueno. La cosa es que ahora aquí. Habrá secretillos. Vamos a ir primero por la izquierda. Porque se supone que no hay nada. Y ahora por la derecha. A ver qué hay. Pues me está gustando esto. Plaza de la puerta central. Vale. Aquí a lo mejor podemos hacer. Algo importante. Parece que no. Espérate. 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 Por aquí se puede ir. Sí que se puede ir. Vale. Tenemos entonces. Dos zonas. Primera esta. Y esto da a qué. Esto que es. Estación efímera. Madre mía. Ahí tenemos algo por lo que no se puede ir. Y tenemos una especie de tiempo abajo. Vale. Yo diría que fuera por aquí. Aquí esto se puede abrir. No, no. Lol. Va súper lento la verdad. Pero. ¿Esto qué es? Ojo. Vale. Le da más velocity. Lol. Venga ya chaval. Pero cómo voy a llegar yo ahí. Ah. Que no lo he puesto. Muy bien. Vale. Vamos a curarnos primero. Una, dos y tres. Ahora. A la primera. Sí señor. Bandera alzada. Vale. Eso está guay. ¿Y esto qué es? Una vieja. Ja. Estás en una encrucijada. A mí me ocurrió lo mismo. Vieja Arpía se llama. Vieja Arpía. Sí, sí. Es como echar la vista al pasado, Dandara. Yo era como tú. Joven y tenaz. Creía de verdad que iba a poder derrotar a Eldar. Je, je. Je. Y mírame ahora. Débil. Frágil. El tiempo no perdona a ninguno de nosotros. No le hagas perder el tiempo. No le hagas perder el tiempo, jovencilla. Yo me enfrenté a Eldar cuando era mucho más. Menos poderoso. Y aún así fracasé. ¿Crees que existe la libertad? Qué ingenua. Reconcíliate con el tiempo mientras puedas. Quédate aquí y hazme compañía. Lo pasaremos bien. Al fin y al cabo somos iguales, Dandara. Ojo, ¿eh? O sea, es otra Dandara. O sea, como que se crearon muchas Dandara, ¿no? Lo que estoy entendiendo. No sé por qué he usado esto. Vale, bueno. Aquí tenemos un respawn. Podemos volver a hablar. Eldar era mucho menos poderoso cuando bla, bla, bla. Aceptalo tal como lo hice yo. Así el camino será más fácil. A ver, en el fondo lo sabes, ¿verdad? No es cierto. Sabes que la libertad es una mera ilusión. Hombre, sí, un poquito sí. Aceptalo tal como hice yo. Así el camino es más frágil. Vale, vale, vale. No me cuentes rollos. Que me deje ya en paz, vieja. Arpía. Vale, aquí tenemos algo más. Que ya podemos ir. Y aquí tenemos... A ver, ¿dónde estoy? Vale, se puede ir hacia arriba del cohete este extraño. Vamos a ver primero esta otra zona. Que me imagino que estará... Esto mola mucho. También te digo. Pero también te digo que no entiendo nada. Vale, ahí hay enemigos que... ¿Lol? 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 Pero déjame... Que no me deja moverme. Vale, ahora, ahora, ahora. Vale, es que... Que no me dejaba moverme, tío. Esto lo puedo destruir, no. Jolines, chaval. Que no me dejaba moverme, tío. Qué cosa más rara. Vale, bueno. No me dejaba moverme, no. Es que quería ir a la derecha. Y como que la derecha estaba... Estaba que no se podía ir. Estas cosas... ¿Qué pasa, tío? Que me están rayando un huevo. Vale, aquí parece que no hay nada. Con lo cual, hay regalito, ¿no? ¿Qué pasa, tío? 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 Vale, vale y vale. Vamos a curarnos de nuevo. No sé si es un gasto de cura. Por cierto, tengo cero de curas. Vale, Pablo. Muy bien, crack. Muy bien. Muy bien. Muy bien, tío. De verdad. Tío, que no. Es que vamos a ver. Es que me cago en la puta. Madre, que parió panete. Bueno, al menos estamos aquí al lado. Y eso está muy bien. A ver, ahorrate el quebrado. Mira, déjame vieja. Asquerosa. Vamos a ver. Vale, tenemos todo del tirón de nuevo. Así que guay. El problema es que yo quiero ir... Yo quiero ir rápido. Así que vamos a ir por la otra zona, amigos. Ah, que eso hay unos engranajes. Vale, entiendo. Vale, 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 vale. Pues ya está mucho más fácil. Esta zona va a ser cuanto menos tortuosa. Ah, vale. Ahora que puedo moverme. Madre mía, Pablo. Eres un... Vale, fácil. Me quita dos de vida. Eso está guay. El saberlo. Podemos ahora ir por aquí. Y tú me dirás, ¿para qué? Porque creo que no tiene sentido ir para... Oh, pues sí que tiene sentido. Vale, esto es como... Pero esto va contra... No, yo quiero ir por aquí, tú. Luego, luego iremos. De momento quiero yo ir por aquí. Además que ese es el camino principal. De momento quiero ir yo por aquí. Para ver... Primero para recoger las cosas. Eso lo primero. No me lo creo. Seré imbécil. Soy imbécil, ¿no, gente? Soy imbécil, amigos. Soy imbécil. Soy imbécil. Au. Vale, bien. A la primera. Vale, a ver aquí porque... Me da mal rollo. Dos, dos, dos. Muy bien, Pablo. Bien, 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 bien. A la primera. No me lo creo, no me lo creo. Ahí está. A la primera. Vale, y mi pregunta es... ¿Todo esto para qué coño me ha servido? Esa es mi gran pregunta, ¿vale? ¿Para qué me ha servido esto? Porque no lo sé. De verdad que no sé para qué me ha servido esto. No hay ningún cofre ni nada. Soy impringado. No sé para qué me ha servido. Ciertamente, vale. Ahora sí puedo ir, ¿no? Este no. Vale, o sea que creo que no me ha servido para nada. Simplemente para morir 24 veces. Lo peor es que esto se va a complicar. Ah, vale. Tengo que ir. Me cago en su prima, chaval. Ya está, ¿no? Vale, he hecho. Bastante fácil, de hecho. Estas cosas, ¿por qué no me han atacado, tío? No entiendo muy bien. ¿Por qué no me han atacado? Que yo me alegro, eh. Problema, problemita. Como... Ah, ah, espérate. No me jorobes que tenía que haber ido más rápido. Lol, 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 lol. O sea que tengo que ir súper... Follado. Vale, he hecho a la primera. Vale, solo tengo 4 de... Y yo, tío, esto es lamentable. Esto es lamentable porque es que no tengo más vida. Tío. No, tío. Lo tenía ya. Lo tenía ya, tío. Lo tenía ya. Lo que pasa es que no tenía más energía. Y me confundió de botón al darle al círculo. No, mira, déjame vieja. Asquerosa. Vieja la pía. Déjeme en paz usted. Vamos a hacer esto mejor. Pero me gusta. La verdad que está bastante guapa lo de la torre. La verdad. Si tengo un poquito de suerte, mejor. Tío, déjeme... No me lo creo. Me cago en su puta madre. O sea que primero me tengo que cargar a los notas porque si no es imposible, ¿no? Y yo, tío, vaya mierda. Déjeme en paz ya. Asquerosa, hija de puta. Joder, acabo de perder no sé cuánto de dinero, tío. Qué injusto. Coño, qué puto injusto. Eh, hola, ¿por qué esto no se ha puesto? O sea que esto no se ha puesto. ¿Qué pasa, tío? Ay, señor. De verdad. ¿Qué pasa? Que lo desactiva mientras iba o cómo va esto, tío. Me estoy... Me está cabreando esto, ¿eh? Me está cabreando esto, tío. ¿Qué pasa? A la primera Vámonos Y lo peor es que perdió Todo el dinerito que tenía Que tenía para otro nivel seguro Vamos, seguro Venga, accionado Siguiente Vale, por la derecha habría que ir, ¿no? Vale, por aquí también se puede ir Y por ahí hay algo del tiempo, ¿no? Vale, mi pregunta es ¿Para qué quiero yo ir para acá? Esa es mi pregunta Para accionar aquí algo Vamos a accionarlo, por supuesto Vale, y aquí tenemos para salir Ah, amigo mío Tenemos, por favor, dime Que tenemos por aquí algo No sé dónde estoy, pero Sí sé dónde estoy, amigos Sí sé dónde estoy Sí sé dónde estoy Sí, señor Vaya putada, por cierto Tengo 216 Vaya putada Vaya putada Vaya putada, ¿vale? O sea Vaya putada Vaya putada ¿Cuánto tenía yo antes, tío? Es que no lo he visto, pero Pero vaya putada Pero vaya putada enorme Aquí qué hay, por cierto Estoy yendo para abajo, ¿no? ¿Y para qué quiero yo ir para abajo? No, estoy yendo yo ¿Para dónde estoy yendo yo? No sé para dónde estoy yendo Estoy yendo para acá ¿Y esto para qué? Ah, esta es la otra puerta Es verdad Ya se me había olvidado Bueno, da igual Vamos a ir por aquí Ahí está Volvemos A la zona esta Infernal Y Terminamos con Esto de aquí Y ya estaría Fácil Vámonos Vale, a ver esto Vale, tenemos aquí otra De esta Esta es la torre Fijaosla En el fondo La verdad que mola Bien Por aquí Tengo que hacer esto Pero mi pregunta es ¿Esto qué pasa? ¿Es infinito o qué? Venga, pilla Crack Ah, vale Ok No sé por qué he hecho eso Es que soy imbécil Vale, o sea Hay que saltar aquí 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 Y aquí Vale 1, 2 y 3 Lo que no entiendo es Vale, menos mal que Soy el puto amo Porque no sabía Por dónde había que ir Creo que lo he hecho bien O igual no Vale, tenemos aquí Una escaladorita Vale, por ahí no se puede ir Y por aquí ¿Qué tenemos? A la loca esta Por aquí tenemos Un cofre Que no podemos ir Tío, Pablo Deja de hacer el gilipollas Coño Con los botones Vale Tengo que ir A la zona de arriba Eso está claro Pero también Tengo que ir Hacia abajo ¿No? Madre mía Tengo que ir por aquí Tengo que ir por acá Vamos a pillar esto Esto es una mierda Vale Todo esto es para Pillar un cofre Gente O sea Todo esto es para Pillar un cofre No tío Que me he equivocado Joder Bueno Lo tengo hecho ¿No? Entre comillas Lo tengo hecho Porque creo que He tenido bastante Suerte En cuanto a A no darme Pero bueno Creo que puedo Volverlo a intentar ¿No? Vámonos Ah vale Tengo que pillar otro Vale Ahora si me voy a curar Con la B Pablo Aprenda a curarte Es normal He ganado Mil y pico Espero no morir Doscientas veces Vale Vale Y luego aquí Tengo que irme Vale Ya está Vale Y abajo ¿Qué es lo que hay? Vale Pero abajo ¿Qué cojones hay? Esto es un poco absurdo O tengo que ir A la de abajo Mmm No tengo ni idea No tengo ni idea Además aquí Me parece que esto También está cerrado O algo No Por entonces No tengo ni idea Y por aquí Es por donde yo he venido O sea que Venga va Una Dos Y Tres Joder Pablo ¿Eres imbécil? ¿O qué? Tío De verdad Ya no me da tiempo Tío Es que me cago En todo lo cagable Tío Es que me cago En todo lo cagable De verdad Hostia puta ya ¿Eh? Hostia puta ya Joder Con las mierdas estas Que pueden ser más aleatoria Imposible A ver No son aleatoria Pero es que Es súper complicado Mira ahora no me ha dado No tío Lo he hecho más rápido Pero bueno No Bien No mal 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 Me cago en la puta Como coño Ah vale No que aquí estaba el otro A ver Ah que aquí me da esto Muy bien Muy bien tío De verdad Si es que me cago En su puta madre Además ¿Para qué tienes la energía? Para Para curarte Gilipollas Que eres gilipollas Hostia Que eres gilipollas Tú también Vale Tengo que ir para la derecha Vaya telita Vaya telita Con la puta De iglesia De mierda Y de todo ¿Qué haces? Joder Colega Tío Con la tontería Que no me Habituo Coño No me habituo ¿Por dónde había que ir? No me digas Que ahora tengo que hacer Todo esto de nuevo Imagino que no Si tengo que hacer Esto de nuevo No me toquen los huevos Tío Ahora mismo Esto es torre ya ¿Por dónde coño Tengo que ir? Ah vale Puedo ir por aquí Perfecto Creo que era izquierda ¿No? Esto en el cuarto ¿Cuánto tiene la torre? ¿Cuántos pisos Tiene la maldita torre Tío? Vale Creo que fui por una Zona Diferente No Pero si por aquí Ya fui Tío ¿Quieres ir? No entiendo nada Tío Venga Por Dios ¿De verdad? O sea ¿Me estás diciendo En serio Que tengo que Hacer esta locura? A ver aquí ¿Qué hay? Antes de nada Porque esto es súper sencillo Vale Esta es la zona ¿Qué tal? Ok Y por aquí Es por donde yo he muerto ¿Por dónde he muerto yo? Por aquí arriba ¿No? Pero ya había pasado yo Ya había pasado yo esto A ver tú Asqueroso Y yo tío De verdad Esto es demasiado complicado Colega Se les va la maldita olla A la peñita esta ¿Eh? Pero vamos a ver Si estoy Y yo tío Y yo tío De verdad Injustísimo Coño Si es que los putos Control de los cojones Hostia Si le he dado para arriba Vale Luego tengo que irme Más para arriba ¿No? Y yo tío De verdad Tío de verdad Tío de verdad Ay señor No sé si con teclado Sería mejor Pero vamos a ver No he llegado No me ha dado tiempo ¿O qué ha pasado? Es que no sé Lo que ha pasado realmente No sé si es que No me ha dado tiempo No sé si es que Tenía que activar Lo otro Igual tenía que activar Lo otro Pero Es como Como que para mí No tiene sentido Activar lo otro ¿Sabes? ¿Lo he hecho o no lo he hecho? Tío de verdad Es que esto va como la patata Ah que no No Pero vamos a ver 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 O sea si estoy en el aire No me puedo No puedo hacer esta mierda Si estoy en el aire Resulta que no puedo hacer esta mierda Tío Tío esto es muy complicado Joder Esto es demasiado complicado Tío No No pero Pero que le estoy dando para arriba Y yo Que injusto Tío Que injusto Que injusto Que injusto Que le estoy dando para arriba Y no me puto ¿Va? Además Después de darle para arriba Va y me salta al otro Al de abajo Si no le estoy dando abajo Le estoy dando arriba Hijo de puta Mamón De mierda Me cago en los muertos ya De la puta torre de los cojones Tío Que esto es muy complicado para mi Yo no tengo Cabeza para esto Tío Ah tío Ya empezamos Con la mierda A ver Esto No se ni por donde tengo que ir Colega No se ni por donde tengo que ir Por aquí ¿No? Vale Aquí ya no Bien Vamos a ver Y aquí que pasa Vale Por este lado Por donde vine Así que nada No pasa nada Entonces Obligatoriamente Por aquí Tengo que A ver si llevo La planta quinta O algo Tío Y tengo que ir Ah Espérate Que es verdad Que tengo que Ahora accionar Todo esto de nuevo Porque es así de gracioso Y quitarme más vida Y todo el rollo Vale Voy a ir otra vez A esta zona Porque Parece que no aprendo Pero Como digo Bastante injusto Bastante injusto Pero bueno Tío Tío ¿Me dejas moverme? ¿Por qué va para allá? ¿Por qué? ¿No le he dado yo a esto? Ah Que se me ha quitado Y Puta madre Tío Pero si Esto está quitado Ahora Esto está quitado Ah vale Bien 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 Vale Aquí lo que hay que hacer Simplemente Es Esto Muy bien Ah Que tengo que pasar Que soy idiota Y no paso Vale ¿Me cubro otra vez? No No Con lo fácil que era Tío Y aún así Es que me lío yo solo Y lo empiezo a hacer mal Vale Pero es que esto Esto es una locura Esto es un poco Una locura Tío O sea Ese cual es el objetivo Vamos a curarnos Porque me va a hacer falta Ya está Ya está Hecho Pero tú me dirás Eso es Darte Por darte Tío Y tengo 48 De Me flipa eso Que tenga 48 Solo Por fin he terminado ¿Qué pasa? Derecha Izquierda Vamos por la derecha A ver qué pasa Vale Una Una camita aquí De puta madre Perfecto A dormir Aquí estaría guay Porque tendría Tres mil O cuatro mil De dinero Pero no tengo nada Así que lo vamos a dejar aquí Cagándome en todo Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Muchas gracias por verlo Un saludo Aquí he sufrido bastante Pero ojo Que no ha terminado esto A ver que nos encontramos En la puerta de la izquierda En el próximo capítulo Un saludo Y hasta más ver Adiós